En el municipio de Ozatlán, de Usulután, esta es parte de la flota de vehículos cargados con los paquetes alimenticios que el gobierno está entregando a las familias afectadas por la crisis de la pandemia del coronavirus, en este caso para el departamento de Usulután, está a cargo de la GEO. Se espera entregar más de 8 mil paquetes alimenticios solo en esta oportunidad en los municipios de Alegría y Ozatlán, Usulután.